Álvaro Castillejo asegura que su prima Tamara Falcó se encuentre muy bien y desconoce si ha hablado con Íñigo o Nieva para darle una nueva oportunidad. Hoy Tamara Falcó ha salido con un look deportivo y casual, con gafas de sol lejándose ver sonriente, paseando a sus perros mientras mantenía una conversación por teléfono. Tras un largo paseo, la marquesa de Riñón regresaba a la casa de su madre, donde vive desde su ruptura con Íñigo o Nieva.